Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile y que comenzamos con una información que obtuvimos en exclusiva en la Agenda Económica AM de este día. La estimación de Corma respecto al impacto en la industria forestal de los incendios. Y la cifra es altísima, más o menos 1.800 millones de dólares, poco más de 2% de todo el presupuesto público que contempla el gasto fiscal para este año. No solo eso, también hay estimaciones en el sector frutícola y todo lo cuenta Matías Campos. Según las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, 336.000 hectáreas son las afectadas en el país producto de los siniestros. Catástrofe que dañó importantes regiones en zonas donde el rubro agropecuario y el turismo son una de las principales fuentes de ingreso, generando una millonaria cifra en pérdidas. Del orden del 40% es el promedio de plantación y 60% bosque nativo y otras coberturas vegetacionales. O sea que podríamos estar en torno a las 120.000 hectáreas arrasadas por incendios. La edad media de una hectárea, estamos hablando de un bosque que entonces que tiene entre 12 y 16 años, digamos, no está maduro para cosecha, pero tampoco son renovables. Del orden de 15.000 dólares, estamos hablando de 1.800 millones de dólares de afectación. Pérdidas que impactan a 6.800 productores de diversos sectores, según el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Los gremios ya trabajan en levantar un catástrofe productivo del daño económico que cada vez se hace más difícil debido al avance de los incendios mayormente en la masa forestal. Y de esos bosques también muchos corresponden a pequeños agricultores y medianos agricultores. Normalmente esos bosques no están con seguros, por lo tanto la pérdida es total. Y eso va a significar, cierto, descapitalizar al sector. Es importante entonces que también dentro de las medidas que se vayan tomando, se consigue el tema de financiamiento y la capacidad, cierto, que tengan los productores de volver a reemprender sus negocios. Lo que va a requerir es un gran impulso de reconstrucción y también de financiamiento para que la gente pueda reemprender sus negocios. Debido a la situación, las organizaciones están constantemente monitoreando a los distintos sectores afectados. Uno de ellos ha sido el turismo, quienes a pesar de estar 100% operativos, han recibido un impacto importante dentro de los concesionarios que se encuentran en las áreas silvestres protegidas. Que han tenido que pagar sus actividades con una anunación del 100% de sus reservas en plena temporada alta. ¿Cómo mantendrán a sus empleados? ¿Cómo pagarán sus compromisos sin turistas? Preocupante situación para los gremios, quienes aún están a la espera de un catastro en medio de una emergencia que no da tregua y que solo de momento ha dejado millonarias pérdidas para los distintos sectores productores de la parte sur del país. La agencia clasificadora Moody's también revisó el impacto que tendrían los incendios en las principales empresas de nuestro país y se centró en dos principalmente, CMPC y Arauco. Veamos qué fue lo que dijo Moody's en el siguiente informe que no alcanzamos a traducir, lo ponemos en inglés, pero yo les voy contando. Tanto CMPC como Arauco, su diversificación internacional en cuanto a los ingresos y la generación de estos y además la muy fuerte liquidez les otorga un significativo buffer, es decir, colchones seguros muy importantes ante cualquier riesgo financiero, ante la imposibilidad de restaurar inmediatamente las operaciones y los eventuales daños que hay a la industria y también a los activos forestales. Aquí entonces destaca que los diversos países donde opera Arauco y CMPC les da una diversificación de sus ingresos que le permite tener estos buffers o colchones, si se puede decir de una manera más coloquial, ante los problemas que están enfrentando las empresas por los incendios en la zona centro-sur. Además, en la segunda parte del comunicado, señalamos lo siguiente, el daño potencial tanto al cash flow, es decir, a la fuente de ingresos, como también a la rentabilidad o a la generación de ganancias para ambas compañías, va a depender de la magnitud de los daños a estos activos y también de cuánto dure las potenciales disrupciones o paralizaciones de operaciones hasta que todos los incendios se hayan extinguido y las operaciones se puedan recuperar. En definitiva, Moody's dice que tanto CMPC como Arauco están financieramente bien preparadas para enfrentar esta catástrofe que vive nuestro país. Bueno, y también se lo mostramos en vivo en CNN este miércoles cuando lo anunció el presidente Gabriel Boric. A partir del lunes se entrega el bono de recuperación de hasta un millón y medio de pesos para las personas damnificadas por los incendios. Belén Vázquez nos cuenta esa ayuda y otras que se están desarrollando en estos momentos. Ya se cumple una semana del inicio de los incendios forestales en la zona centro-sur del país y las consecuencias son devastadoras. Una veintena de colegios quemados, más de 5.000 damnificados y tres regiones con alerta roja por el avance del fuego. Por lo mismo, además del despliegue para combatir los siniestros, el gobierno anunció un paquete de 13 medidas que irán ayuda no solo de las personas sino también de los sectores productivos. En la medida que avance este trabajo, que se levanten más necesidades por parte de los municipios disponiendo de otro acompañamiento, de otra ayuda y esto va a ser base para el trabajo posterior de la reconstrucción. Entre las principales medidas está el bono de recuperación con el que las familias podrán recibir entre 750.000 y un millón y medio de pesos dependiendo de la afectación. Es de libre disposición y pagado por única vez desde el 13 de febrero. Lo recibirán quienes ya hayan sido evaluados con su ficha básica de emergencia y la idea es que puedan adquirir enseres, ropa o cualquier otro bien que permita darle habitabilidad a una vivienda. Esto es distinto a lo que ocurrió en Viña del Mar, si bien se mantiene el monto máximo, en Viña del Mar eran cuatro tramos, acá hacemos dos tramos considerando además la situación de que la vivienda en las zonas rurales también tiene otros componentes que no solamente la infraestructura misma sino que también hay niveles de productividad que son relevantes. Asimismo se entregarán viviendas transitorias con instalación eléctrica y conexión a servicios básicos, las que serán construidas en terrenos limpios y regularizados. Además, dada la ruralidad de algunas zonas, se financiará la conexión al cantarillado a través de recursos de la subdere. Estas viviendas no son las definitivas, pues la idea del Ejecutivo es que a través del Minbus se pueda reconstruir en las zonas afectadas. Por ahora estamos concentrados en poder desarrollar este diagnóstico de daños y con esa información esperamos las primeras semanas de marzo tener nuestro plan de reconstrucción para poder socializarlo con las familias, con los alcaldes, con los distintos actores que se van a ver también vinculados con nosotros en el proceso. Ya vendrá el momento para la reconstrucción, estamos disponibles con la Ceremi de trabajar juntos en la mesa público-privada para las viviendas de emergencia pero también para las que puedan ser industrializadas. Los sectores productivos también están contemplados en este paquete a través de ayudas a las micro y pequeñas empresas y a los agricultores. En el caso de las primeras, se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para darle continuidad salarial a los trabajadores de esas empresas. Durante los primeros tres meses será el equivalente al 80% del ingreso mínimo mensual con posibilidad de prorrogarlo por otros tres meses pero con el 60%. Es un beneficio al que se postula y al que las MIPES podrán acceder de acuerdo a ciertas condiciones de tributación. Y creemos que si bien la iniciativa es valorable, es insuficiente. Y también es importante visualizar que también hay un tema de mucho informal. Cuando hablamos de informal, no estamos hablando de informal que venden en la calle. Vemos lo informal de la gente que está, los pequeños agricultores o la gente que hace temas de alga. Para los agricultores, en tanto, habrá un plan especial que considera el financiamiento de forraje y agua para animales, así como insumos y equipamientos veterinarios. Serán cerca de 3.000 pequeños campesinos beneficiados, quienes recibirán entre 100.000 y 400.000 pesos entregados en productos. Medidas destacadas, pero juicio de los agricultores locales insuficientes. En realidad, 100.000 pesos, 300.000 pesos, la verdad es que prácticamente es muy poca la ayuda. Aquí hay familias que lo han perdido todo, agricultores, pequeños agricultores que han perdido todo, sus casas, sus animales, sus galpones, todo. Finalmente, se extenderán los centros de cuidados para niños cuyas madres trabajen por temporada, se repondrán los ajuares y los kits de juego y, según lo dicho por el gobierno, se garantizará la continuidad educativa. Los operativos veterinarios también forman parte del plan y tanto para personas naturales como jurídicas habrá alivios y exenciones tributarias. Hacemos la pausa en Agenda Económica, dejamos de hablar un momento por el efecto de los incendios y les vamos a contar sobre los tokens inmobiliarios. ¿Qué es eso? ¿Qué permiten? Y también, ¿cuáles son las ventajas para una iniciativa que está recién partiendo en nuestro país? Lo vemos. Al regreso. Desde hace algún tiempo que el alza de las tasas de interés hipotecarias ha hecho mucho más difícil comprar un inmueble, ya sea un departamento o una casa, surgen opciones para quienes igual quieran ser parte de propietarios de un inmueble. Por ejemplo, los tokens. ¿Y qué son los tokens? Algo tan simple como dividir en muchas partes un departamento y así solamente uno pagar por esa parte y de todas formas recibir las rentas de un arriendo o bien de la plusvalía por una venta. Precisamente en Chile ya debutó esta forma de venta inmobiliaria, la trae Reiti y nosotros conversamos en Agenda Económica con su gerente general, Pablo Orus, a quien vemos en pantalla. Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Gusto estar aquí. Pablo, cuéntanos un poco sobre Reiti. Tengo entendido que nace de la inmobiliaria Norte Verde. Efectivamente, es una iniciativa conjunta de dos empresas. Norte Verde, que es una de las principales empresas inmobiliarias en Chile, y de Wall State, que es una empresa más bien de TI, y tiene una aplicación donde ellos comercializan tokens de distintas partes del mundo. Y nos reunimos e hicimos esta iniciativa que, en el fondo, somos la primera empresa que tokeniza activos inmobiliarios en Chile. Sí, nosotros hace algún tiempo en Agenda Económica hablamos de este mismo fenómeno, pero con un edificio en Miami. Pero ustedes son los primeros que ofrecen esta modalidad con un edificio en Santiago Centro, en el cual ustedes tokenizaron o fraccionaron en 800 partes un departamento. Es verdad, la verdad es que hay dos formas de hacerlo. Una opción es fraccionar el departamento. Lo que nosotros decidimos hacer, y voy a explicar por qué después, es fraccionar los derechos sobre ese departamento, no la propiedad. Básicamente lo hicimos porque, en el fondo, hay una inmobiliaria que es dueña de los departamentos. Hoy día hay tres departamentos en tres edificios diferentes, con lo cual te permite invertir ya en un porfolio de departamentos, un porfolio de inversión. Tú con 300 mil pesos hoy día podrías tener inversión en tres departamentos distintos, disminuyendo mucho el riesgo. Pero esta inmobiliaria es dueña de estos activos y ella lo administra. Con esto simplificamos todo lo complejo que pudiera llegar a tener la inversión inmobiliaria. O sea, la inversión inmobiliaria, todos sabemos, es un muy buen negocio. Y en el fondo, es como digo yo siempre, hasta los abuelos decían que no había cómo invertir en propiedades. Hoy día esa versión de invertir en tierra es invertir en departamentos. Pero tiene sus bemoles. Hay que administrarlo, hay que preocuparse de los arrendatarios, de que paguen, de que no haya vacancias, de repente de que no paguen las cuentas, o haya que hacer una mantención. En el caso de esto, en el caso nuestro, hay un inmobiliario que es dueño de estos departamentos y se encarga de todo esto. Y lo que tokenizamos más bien es el derecho sobre la renta y sobre la publicidad. Vale decir, todo lo que esa inmobiliaria reciba de renta por un departamento, si el departamento costaba, por ejemplo, 80 millones de pesos, lo dividimos en 800 tokens de 100 mil. Cada dueño de un token es dueño de un 800avo de esa renta. Y la va a ir viendo en su cuenta mensualmente como un alza en el valor de su inversión. Y al final del periodo, si hablemos de dos, tres años, vamos a vender esos departamentos y le va a tocar un 800avo, la venta de un 800, que es lo que él compró, le va a tocar como su proporción de la venta y de la plusvalía. Ahí se produce la segunda ganancia que tiene a través de un token. Hagamos un ejemplo concreto. Si yo tengo un token y un departamento se arrienda en 800 mil pesos, yo recibo mil pesos si es que se fraccionó ese departamento en 800 tokens. Y de la misma manera recibo esa misma fracción si es que más adelante ese departamento se vende y hay plusvalía. Exactamente. ¿Por qué posicionarlo como token y no como tú mismo dices, que es un derecho sobre un departamento, un derecho sobre una propiedad? A ver, básicamente porque los tokens, estaban las dos opciones, tú puedes tener tokens muebles o inmuebles, digamos, materiales o inmateriales. En el caso nuestro, como te decía, preferimos esto porque nos permitía dejar las propiedades y toda la administración y todo esto, de alguna manera, la complicación que pudiera tener el negocio inmobiliario en una mano que lo administra, de manera de poder entregarle a nuestros inversionistas todos los problemas resueltos. Como te digo, la inversión inmobiliaria a mí me encanta, pero en el fondo no era asequible para todos. Por decir, al comprar un departamento tienes que tener un pie, tienes que pedir un crédito, hay trámites en instituciones, en el conservador, en las notarías. Aquí tú te ahorras todo eso y puedes armar un porfolio de una manera muy segura, muy simple, con todos estos problemas resueltos y acceder de igual manera a todos los beneficios y a la parte buena que tiene la inversión inmobiliaria, como es una buena renta asegurada, plusvalía en el tiempo. Pablo, como obviamente uno no es dueño del departamento, no está en el conservador de bienes raíces, las tokens están, por ejemplo, respaldadas por el Depósito Central de Valores u otra institución que acredite que yo soy dueño de un token? Mira, esto funciona en base a smart contracts. Hay un contrato que vincula a la inmobiliaria dueña del activo con el dueño del token, que dice que todos los meses tiene que repartir la renta y cómo se le va a repartir esa renta y esa plusvalía al término o a la venta de los tokens. Y hay una compañía de seguro, a su vez, que asegura que ese contrato se cumple, de manera de que el inversionista está asegurado, digamos, de que no se vaya a hacer otra cosa, no se le dé otro destino al departamento en el cual el inversionista invirtió. Estos tokens, ¿hay, por ejemplo, tokens en blanco de edificios que todavía no están construidos o en verde que están empezando a construirse o son solamente tokens con edificios ya listos? No, hoy día tenemos, como te digo, hay tres departamentos, tres edificios diferentes que te permiten elegir a ti dónde inviertes y armar un portfolio con muy poquita inversión. Pero son departamentos que hoy día están arrendados, están entregados y arrendados. Por lo tanto, tú, a partir del primer minuto en el que compras el token, ya empiezas a recibir lo que te corresponde de arriendo. Claro, porque de la otra manera, ahí también los dueños de tokens pueden ser inversionistas de la misma forma. Quizás más adelante en el negocio pueda estar esa opción. Pudiera ser, sí. No la hemos explorado todavía, pero bueno, somos pioneros, todavía estamos inventando cosas, digamos. ¿Y cómo ha sido? De hecho, por ejemplo, vienen varias cosas para adelante. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas? Yo te diría súper buena. Ha sido mejor de lo que yo esperaba. Obviamente, introducir una tecnología tan, yo diría, novedosa, disruptiva, porque de verdad cambia la forma en que se vende la propiedad de hoy día en Chile. Pensé que iba a ser más difícil de que se entendiera, pero había mucha gente con muchas ganas de invertir en el negocio inmobiliario y como tú planteaste al principio, ha habido, digamos, condiciones que ha hecho que sea más difícil invertir de la forma tradicional. Cuesta conseguir el pie, cuesta conseguir el crédito, ¿ya? Y aquí hoy día todos esos problemas están resueltos. Tú puedes invertir con muy poquito, desde 100 mil pesos. Entonces, tienen una opción para mucho público. Por eso hablamos de democratizar la oferta. ¿El contrato de estos tokens tienen un límite o son indefinidos? No, en el fondo son indefinidos, pero está pensado que en el minuto en que el departamento capture la plusvalía, es decir, nosotros tenemos estimado una plusvalía del 20, 30 por ciento, cuando eso se logre, se puede vender el activo, ¿ya? Y repartimos al tiro la utilidad entre los inversionistas. O sea, es como una startup, cuando se hace un exit, ahí reciben también una importante ganancia a los inversionistas. Bueno, pasa un poco lo mismo con la inversión inmobiliaria. Tú, parte importante, tú la recibes solo cuando vendes el activo que es realmente cuando capturas la plusvalía. Hasta sin vender, en teoría de ganancia que tú tienes ahí, pero que no las haces, un poco lo mismo con los otros instrumentos financieros, tú no haces la utilidad hasta el minuto, o la pérdida hasta el minuto que lo vende. En el caso, la ventaja en el caso de las propiedades es que en general tú siempre ganas, nunca pierdes, es muy raro, no tienes la volatilidad que tienen los otros instrumentos. Es una inversión inmobiliaria, por lo tanto, siempre es muy seguro y muy estable. Sí, porque cuando te di el ejemplo de lo que uno puede recibir como parte de un arriendo obteniendo un token es prácticamente simbólico. Aquí entonces la apuesta es que se haga la venta futura para aprovechar la plusvalía del bien raíz más que valerse de un ingreso mensual por el concepto del arriendo que es la parte fraccionada que uno es dueño de un token. Obviamente la ganancia va en función de la inversión. Tú puedes invertir más en tokens si vas a tener más rentabilidad. Si tú tuvieras la plata para comprar un departamento completo, podrías comprar los 800 tokens de un departamento y tener un departamento igual y tener toda la rentabilidad del departamento. O sea, en el fondo va a ir en función de cuánto tú inviertas. Pero también está pensado, como te digo, para acceder a otro público. Para acceder al público que hoy día no logra a su vez acceder a un departamento y comprarlo completo. Hay mucha gente que ahorra, no sé, que hacía APD o que está buscando otras opciones de ahorrar y que no encuentra muchas opciones para invertir desde 100 mil pesos y aquí le permitimos participar de este negocio tan bueno como el negocio inmobiliario con una muy baja inversión inicial. La idea es que tú puedas invertir todos los meses. Ojalá pudiera, digamos, invertir, o sea, si tú ahorrabas 100 mil pesos, estar todos los meses comprando un token. Oye, ¿el token se tiene que negociar directamente con la inmobiliaria o puede haber un mercado secundario donde, por ejemplo, si yo compro un token, lo puedo ofrecer a otras personas? Mira, este año estamos original, o sea, este año tú puedes comprar el token directamente de RATI, ¿ya? Y venderlo, no hay un mercado secundario todavía porque no hay suficientes clientes aún como para poder generar un mercado secundario. Nosotros estimamos que el próximo año ya se va a generar un mercado secundario de tokens, ¿ya? Por lo tanto, durante el primer año es RATI el que, si alguien necesita la plata porque, no sé, tiene alguna urgencia médica o no sé, cualquier inconveniente que pudiera tener, ya nosotros le damos la liquidez a la inversión inmobiliaria, en general la inversión inmobiliaria no la tiene, nosotros se la estamos dando directamente, vale decir, que si una persona necesita esos dineros, nosotros le recompramos el token en el valor en que lo compró de manera que él pudiera tener su plata de vuelta de forma inmediata. Pablo, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes para el mercado inmobiliario en general? Cayeron 46% los créditos hipotecarios durante 2022, ¿cómo ven ustedes las perspectivas para este año en cuanto a venta y también en cuanto a precio? A ver, mire, yo te diría que hoy día el mercado está dividido, hay gente que cree que va a mejorar, hay gente que cree que se va a mantener, yo particularmente tengo la impresión y es así históricamente la demanda depende de la demografía, no del minuto, ¿ya? Lo que depende del minuto es en qué minuto yo compro, si el minuto que puede haber sido el año pasado no era bueno por razones políticas, había guerra, había inflación, habían tasas altas, había mucho ruido, ¿ya? Es natural que la gente el año pasado dijera no es el minuto comprar, pero hoy de alguna manera esos ruidos están aminorando fuertemente, por lo tanto es muy probable que la gente que no compró el año pasado compre este y en ese sentido yo soy súper optimista respecto a lo que va a pasar este año, estoy seguro que este año va a ser mejor que el anterior, ¿ya? Respecto a los precios eso mismo de alguna manera se va a traducir en los precios, si el mercado inmobiliario tiende a normalizarse, que es lo que yo creo que va a ocurrir, los precios van a tender a subir, hoy día se da que está en una coyuntura en que los precios están muy baratos, la inmobiliaria está muy golpeada, te están dando condiciones muy beneficiosas para comprar departamento y eso de alguna manera se traduce también en los tokens, por ponerte un ejemplo, los tokens que nosotros tenemos hoy día en estos tres proyectos, vamos a lanzar dos más en dos semanas más, pero los que ya hay los mandamos a retasar y la tasación hoy día vio que esos departamentos que se estaban vendiendo a valor de hace dos meses, ya en los últimos seis meses se han subido uno diez, el otro hasta veinte, entonces la plusvalía ya está siendo súper alta, nosotros tenemos estimado en esa rentabilidad que tenemos de alguna manera anunciada que es un doce como algo, se compone más o menos de un cuatro de renta, un cuatro de plusvalía y un cuatro de UF, el cuatro de renta es más o menos estándar en la industria, la plusvalía en general es una plusvalía promedio de los últimos años, pero hoy día dada la coyuntura te puedes encontrar como te digo que ya nos encontramos con el hecho de que un departamento sube diez y el otro sube veinte y por otro lado el tema de la UF el año pasado no sé, fue en torno al doce, yo creo que este año no va a ser un doce, pero puede ser un ocho, puede ser un seis, o sea, pudiera ser la rentabilidad mucho más allá de la rentabilidad que nosotros estamos avisando que es una rentabilidad en una estimación súper conservadora. Bueno, ojalá que la rentabilidad no vaya por el lado de la UF porque ahí eso nos pega a todos. Pablo Orus, CEO de Rating, muchas gracias por estar en la Agenda Económica explicando la tokenización inmobiliaria que está en nuestro país. Que estén muy bien. Muchas gracias. Con esta opción de inversión inmobiliaria terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.